Gallo Asesores, tu asesoría de confianza. Creamos experiencias y nos gusta hacerlo a tu lado. Villadangos lucha por la ampliación del polígono para ser el mayor de Castilla y León y las empresas que están actualmente tramitando sus proyectos traerán a la localidad cerca de 300 nuevos empleos. Villadangos tiene un gran atractivo para muchas empresas y desde el Ayuntamiento remarcan que el éxito del mismo se debe a que da trabajo en dos sentidos, tanto por su mantenimiento como por las empresas instaladas. Al primer lugar donde acude alguien que quiere comprar y hacer su nave, da igual que sea una nave de 1.000 metros o de 10.000, es el Ayuntamiento. Si desde el Ayuntamiento lo que se le hace es no, no somos los propietarios, llame a tal dirección, es Valladolid y trate con ellos. Pues muchas veces esas inversiones se pierden. El compromiso del alcalde de Villadangos del Páramo con el polígono industrial es completo. Ahora la lucha del regidor se centra en facilitar una ampliación justa del terreno que logre así más de 300 hectáreas de extensión convirtiéndose en el mayor de toda la comunidad. Hay inversiones que ya tramitan sus proyectos para sentarse en ese sur industrial y las que están en marcha podrían llegar a los 300 empleos, pero aún hay muchas que tienen su mirada puesta en esta localidad. Hay muchas pequeñas y hay varias muy grandes. Hay algunas que estamos intentando, desde colaboración con la Junta y el Ayuntamiento, darles cobijo desagregando y agregando parcelas, por intentar darles cobijo porque buscan ubicarse ya. Al final, ven en Villadango, es un punto logístico muy importante y quieren asentarse ya. La ocupación roza el 90% entre parcelas industriales y de equipamiento. Por ello, es importante un acuerdo entre la Junta Vecinal, propietaria de los terrenos, y la Junta de Castilla y León, gestora del polígono. Las nuevas normas y medidas del polígono hacen que la puesta en marcha de las empresas tras la venta se realice con mayor rapidez que en el inicio del polígono. De parcelas que se han vendido durante este año y medio y que están, además, tramitando ya los proyectos para construir. Que es un poco diferente a las primeras que se vendieron, que no tenían, digamos, esa obligación de construir la nave en X años. Y, de hecho, cuando se pasa, por ejemplo, por la carretera, las parcelas que se ven vacías son las que se vendieron al principio, que no se han construido, están llamadas de particulares, y no se han construido. El ramal ferroviario y la playa de vías en el mismo polígono será un atractivo para nuevas industrias. Un filón que todavía no ha llegado a la solicitud de nuevas empresas, pero que desde el consistorio no dudan en que situará a Villadangos y a toda la provincia leonesa a la vanguardia de la industria metalúrgica. Desarrollar un filón metalúrgico aquí en Villadangos, a partir de las dos empresas que ya están en el polígono actual, una vez contemos con ferrocarril, creemos que va a ser muy importante, de ahí la importancia de la ampliación. Alejandro Barrera remarca que hay empresas que colocan su material dentro de la nave y como llegan se van, pero asegura que no es el caso de Network Steel y de todas aquellas que en un futuro puedan instalarse en Villadangos, ya que su inversión está cimentada en la provincia leonesa.